Y vean esta hermosura que tenemos el día de hoy, es una Dudleya Brittoni y vamos a platicar un poco acerca de ella, sus cuidados, sus orígenes, para que si tú la tienes en tu colección o quieres traerla, pues sepas algunas bases para que puedas cuidarla adecuadamente. Lo primero que quiero platicarles es que es una plantita originaria de México, es nativa de Baja California Norte, se puede llegar a encontrar entre Tijuana y Ensenada, en la isla Todos Santos, todavía de manera silvestre. En general, el género de las Dudleyas abarca alrededor de 40 especies, muchas son nativas de California y algunas otras del norte de México. En un tiempo, estas plantitas estuvieron incluidas en el género de las Equeberias y esto se debió mucho a su forma, ya que la gran mayoría de las Dudleyas, si no es que todas, tienen este crecimiento en forma de roseta. Sin embargo, después ya se hicieron los estudios correspondientes, los análisis y se determinó darle su propio género, que fue el de las Dudleyas. Estas plantitas se adaptan muy bien al clima de California, que más o menos viene siendo húmedo en invierno y seco en verano, y es por eso que tienen esa fama de que si ustedes las riegan en verano, se pueden llegar a pudrir con muchísima facilidad, ya que en estado silvestre, recuerden que una cosa es nuestros cultivos controlados y otra cosa el estado silvestre, en estado silvestre estas plantitas si entran en reposo durante el verano, que es cuando escasea el agua en su hábitat. Sin embargo, ya en cultivo controlado, lo que podemos hacer para no, digamos, tener como el riesgo de que se nos vayan a pudrir este tipo de plantas, es simplemente disminuir el riego cuando el clima esté como un poco más seco y caluroso, pero si tú ves que le puedes dar agüita, no sé cada, si quieren cada 15 o 20 días, pues le pueden dar un poquito de agua para que vayan monitoreando, porque a veces también las plantas, pues ya cuando están en condiciones controladas, las plantas traen un manejo distinto a que se encuentran en estado silvestre, es una plantita que su crecimiento más activo se da en invierno o cuando las temperaturas están muy frescas, incluso, fíjense que hay un dato curioso con ella, se dice que no se debe de regar por la parte superior, debido a que como tiene esta capa muy gruesa de pruina, pues puede llegarse a quitar la capa o en su defecto, se puede llegar a pudrir también parte de encima de la roseta, yo les comento, en el caso de Miss Dudleya, lo que he estado haciendo es que he estado haciendo algunas pruebas con ella, la dejé por unos días a que le estuviera dando el agua de lluvia, y lo que sí me sorprendió es que las gotas prácticamente se le resbalan, si se llevan parte del talquito de su pruina, se quedan estancadas mayormente en la roseta, y pues ya de ahí el agua no avanza más, de hecho si nosotros nos ponemos a investigar un poco acerca de lo que es el hábitat natural de esta plantita, vamos a ver que normalmente crece en lo que son acantilados escarpados, en matorrales costeros marítimos, y suelen crecer en digamos en las paredes, así que estas plantas normalmente siempre están inclinadas, y es por eso que si les llega el agua de la lluvia, pues simplemente no se les queda en la roseta, porque por la misma forma en la que ellas están agarradas de los acantilados, pues todo esto se resbala, así que eso es para que lo tomen en cuenta, de preferencia hay que regarla sobre el sustrato, en primera para que no se le quite la pruina, porque estas plantas lucen muchísimo, siempre y cuando prácticamente tengan la pruina intacta, y que se vean absolutamente blancas, estamos hablando específicamente del caso de la Britoni, y además también hay que proporcionarle un sustrato muy drenante, muy poroso, ella suele en hábitat desarrollarse en suelos muy rocosos y porosos, entonces más o menos vamos a emular esa situación también para su sustrato, una buena combinación para que la planten sería un sustrato mayormente inorgánico, de 8 partes de inorgánico y 2 partes de orgánico, o 7 partes de inorgánico y 3 partes de orgánico, aquí pueden jugar un poco con las proporciones dependiendo de su clima, y de hecho es una planta que también en cuanto a exposición solar, se nos puede llegar a etiolar fácilmente, lo recomendable con ella, es que la coloquemos en lugares donde le den algunas horas de sol directo, durante el día, que serían unas 2 o 3, en los horarios de menor intensidad, el resto del día puede permanecer bajo malla sombra, y se encuentra muy bien, o incluso en lugares con semisombra, eso sí, que no le falte la iluminación, porque es una plantita que cuando le falta, si se llega a etiolar con muchísima facilidad, y lo que van a comenzar a ver, es que pues la roseta ya no crece compacta, y se empiezan a separar sus hojitas, así que mucho ojo con ese tipo de iluminación, para que sus Dudleyas Beritonis crezcan muy bien, y otro dato importante, es que si ustedes viven cerca de la costa, ahí sí puede ser que su Dudleyas le soporte todavía, el sol directo de casi todo el día, porque se asemeja mucho a las condiciones que tiene en su hábitat natural, así que bueno, como siempre amigos, recuerden estar haciendo esas pruebas, para que ustedes sepan, cómo pueden tener en mejores condiciones a su plantita, otra cosa muy interesante de ella, es que es una planta que también podemos reproducir o propagar por hojita, así que simplemente, como es una planta que crece con las hojas muy compactas, están bastante pegadas al tronco principal, lo que podemos hacer, o bueno, perdón, al tallo principal, es traer una navajita, y ayudarnos para poder desprender las hojitas, y ellas nos van a generar la roseta y la raíz, y nuevas, nuevos ejemplares, otra opción que también podemos tener para hacernos de más dos leyes, es la famosa decapitación, o el corte de la cabecita, para que cuando nos quede el tallo, pues ahí se desarrollen más rosetas, y la cabecita la pongamos a enraizar, también se puede por medio de semillas, nada más que aquí recuerden, como siempre, que hay que tener al menos dos ejemplares de distinta procedencia, para que cuando ellos florezcan, podamos hacer la polinización, y nos aseguremos de que las semillas sean fértiles, y podamos tener buena cosecha, y varios ejemplares. Y hablando precisamente de la floración, estas dos leyes britonis también florecen, aquí la flor le va a salir, no tanto por la parte superior de la roseta, sino como que vienen los tallos florales un poco más desarrollados en la base, o cerca de las hojas basales, entonces de ahí vamos a ver que comienzan a salir las floraciones, y estas pueden llegar a ser de un color como amarillo pálido, en el caso de la dudleya britoni, así que bueno, es una planta que también florece muy bonito, y es un espectáculo como siempre verla. También aquí, consideren mucho que conforme pase el tiempo, las hojas basales de esta planta se van a secar, y van a empezar a ver que la planta pues se empieza a elevar, y va a tener mucha hoja basal seca. Si tú tienes un buen cultivo, y no tienes ningún problema con la cochinilla godonosa, puedes dejarles estas hojitas, ya que también es una manera de protección, sobre todo en invierno, cuando vienen las temperaturas frías, es un modo de la planta de proteger su tallo, así que es recomendable dejarle estas hojitas. Ahora bien, si está haciendo bastante calor, o mucho bochorno, entonces sí es un poquito más recomendable retirarlas, para que ahí no se vaya a hacer un hogar de plagas, y después tengamos problemas con nuestra dudleya. Normalmente la única plaga que la suele atacar, es la cochinilla godonosa, pero como les comentaba, esto solamente sucede si nuestra planta está debilitada, o no tiene la suficiente ventilación. Y para finalizar, pues les comento que la dudleya britoni, es una plantita que tiene un muy buen crecimiento, los ejemplares adultos pueden desarrollar una roseta, que tenga hasta unos 50 centímetros de diámetro, así que como pueden ver, pues tiene un muy buen tamaño, y es una de las plantas que luce espectaculares en la colección, es una de las reinas blancas que podemos tener en nuestros jardines, y sobre todo si ustedes son de México, con mayor razón, porque es una plantita o una especie pura, que hay que conservar también en nuestros jardines. Así que bueno amigos, espero que este vídeo les haya gustado, si fue así, antes de irte, déjame tu like, suscríbanse al canal, y recuerden que están activados los super gracias, para que si les gustó mucho este vídeo, o si tienen una duda que quieren resolver de inmediato, yo los atienda, porque me manda inmediatamente la notificación YouTube, con sus super gracias, cuense mucho, y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo, bye.